2, 1 Es marco de 4, no? Si, 10 marcas no más Tomen, tomen, tomen Ahora si me sale cuenta Eh, Starfle y... No, no 4, 3, 2, 1 Cuidado No era bella de entrada, tranquilo Si, estamos usando algo bella de entrada Ya, vayan al siguiente pez Vayan al siguiente pez, los rangos más que nada Eh, no se estaquen, acuérdense Claro, unos abajo Uno atrás del pelo, otros a la altura del pez Cuidado Por arriba Cuidado con el daño Repito, no se estaquen Porque si no, están forzando mucho heal 4, 3, 2, 1 Cuidado Separados Down Atentos que ahí se va a ir Si tienen todavía de buff Y ya se les ha terminado la sanación Usen un personal Que no, que no le baje mucho la vida Eh, esperen a que se termine el buff Ya, vámonos No choquen a las medusas, ¿no? Eh, esquiven medusas Si no, se mueren Uno, dos, tres Agarra buff, Morsey Ya Traten de no irse muy al fondo, recuerdo, ¿no? Estoy acá al borde Para, para su lado, ¿no? Sí Un poco menos que tengo algo malo, ¿no? 4, 3, 2 Cuidado Cuidado Eh, ahí lo revió Esto sigue curando, esto sigue curando Ya, al siguiente pez Al siguiente pez Morsey, toma Toma en una Eh, Morsey, tú no puedes estar en estas grietas En este abismo Si no, puta, el boss te va a one-shotear Como lo hizo ahorita Eh, sí, ahí sale un pez Tienes que estar pegado al boss, Morsey No, no, no te puede caer esa mierda Eh, levanten tanques Levanten tanques, por favor No, 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 no 4, 3 2, 1 Cuidado 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 con las medusas, cuido con las medusas, que están subiendo y bajando Tómense su tiempo, nadie está rusheando esto, tómense su tiempo ¿Cuántos están? ¿36? ¿Está fijado? Agarren, agarren el bus Se caen Interrumpo en el último segundo este Agarren el bus Curren el tanque Sepárense por favor Si pueden healers también peguen Cuidado Cuidado No puedo beber más Cuidado 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 Gracias por ver el video.